Quiero darles la bienvenida a este último foro de temporada. Estamos en tiempo de Navidad y, de alguna manera, queremos nosotros esa confluencia que el flamenco tiene con estos rituales. Y estoy aquí con Paco León y Ezequiel Benítez, que han cogido este rinconcito para hacer un poquito de voz. Quiero darle la bienvenida. Bienvenido, Ezequiel, Paco. Y yo voy a pedirle un favor, porque la voz de Ezequiel suena en la radio, en la televisión, en la RTVA, con ese jingle que ya se ha popularizado tanto y que habla de nuestra tierra en Navidad, Canal Sur y nuestra tierra en Navidad. Te voy a pedir que lo haga un poquito, Ezequiel. Un poquito, que te ha gustado, que hacemos un trocito, ¿no? Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía, la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. Esta es nuestra felicitación, Ezequiel, Paco León. Vamos a comenzar con el quinteto de Sergio de López. Y desde Cádiz, la gran maestra Carmen de la Jara, que por cierto, nos trae a una de las voces nuevas, el relevo generacional que viene desde la misma tacita de plata. Una sorpresa que deparamos y no queremos descubrir hasta que no llegue el momento. Todo esto aquí, en nuestro foro, que empieza con estos sonidos, el quinteto de Sergio de López. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nos vamos a ir ahora con el cante al barrio de Santiago de Jerez. Bueno, nos vamos al mundo porque al fin y al cabo forma parte de esa generación del conocimiento, una generación que tiene en la cabeza la historia y el análisis y tiene la capacidad del estudio. Ahora se van a cumplir 20 años y que ganara el premio joven, lo ganó en Jerez. Dos años después ganó el Yunque en Barcelona y algunos de esos premios, sin duda alguna, lo elevan a esa categoría de niño prodigio, de niño sabio. De hecho, en su casa tenía la sabiduría porque en su casa tenía el cante, tenía el cante y el flamenco. Y él representa esa generación del conocimiento. Acaba de grabar un disco que se llama Quimeras del tiempo. En la pasada bienal de flamenco de Sevilla triunfó en la iglesia de San Luis de los franceses y lleva el cante. Pero lleva el cante y además lleva la imaginación del compositor porque ha escrito para Malú, ha escrito para artistas diversos, pongo ese caso, porque quizás sea uno de los más representativos de fuera del ámbito del flamenco. Él hace sus propias letras y compone sus músicas sin perder el horizonte de lo clásico. Yo pido un fuerte aplauso con la guitarra de Paco León. Llega el cante desde el barrio de Santiago de Ezequiel Benítez. Ezequiel, muchas gracias. Digo bien, ¿verdad? Que tú tenías el cante no ya en la calle y en el barrio, sino en tu propia casa, ¿verdad? Bueno, sí, el cante flamenco ha sido la banda sonora de mi juventud, ¿no? Porque tanto como por parte de madre como de padre, pues han sido algo normal en mi casa, ¿no? Cantar o bailar. ¿Por qué le pusiste al disco Quimeras del Tiempo? Hombre, porque llevaba unos años que estaba un poquito reconstruyendo mi vida artística, mi vida personal, y una quimera es como un sueño, algo que no sabe qué va a pasar o cuándo va a pasar. Y el tiempo está muy ligado a todo, a todo el ser humano. Y creímos que era el nombre adecuado. Y además la idea del disco está muy ligada al pasado, al tiempo. Tú fuiste una parte, bien decías, de esa generación del conocimiento, ¿no? De una generación que hace falta en Jerez para que los cantes se sienten, ¿verdad? Sí, bueno, he tenido la suerte de ser una generación que todavía he tenido la suerte de poder haber actuado desde el maestro Valderrama hasta la paquera, chocolate, he tenido esa suerte. Entonces, todo eso son vivencias que he tenido, ¿no? ¿Y cómo está el cante en Jerez ahora mismo? Yo creo que está en un momento grande. Jerez creo que lo bueno que tiene es que todavía se salvaguardan la cultura. Y entonces todavía Jerez suena a... Hay muchos jóvenes que suenan antaño y eso es muy bueno para el pueblo. Sin embargo, los jóvenes sois críticos con ciertos aspectos que en Jerez quizás estén en estos momentos sobredimensionados, ¿no? El propio barrio, ¿no? Tu barrio, ¿no? Que no es ni asomo de lo que fue y de lo que tú llegaste a conocer, ¿verdad? Bueno, sí, eso sí es verdad. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento de la vida en el que tenemos muchas influencias musicales, tenemos, no sé, muchas formas de que nos llegan la música y, claro, la música fácil entra muy pronto en el oído. Y si tú no tienes a alguien que te diga, oye, ten cuidado que... Pues, bueno, lo primero que se te va es el baile, a la música bonita. Eso es lo primero que se te mete en el sentido. Y, bueno, pues Jerez es muy musical y hay de todo. ¿Hay capacidad hoy día en el flamenco, en tu generación, para que conviva el compositor con el cantador clásico? Sí, yo creo que va ligado. Va ligado porque yo tengo... La vida me ha dado la oportunidad de poder expresarme y componer y poder hacerle ver a la gente el cantador que soy mediante mis letras y poder expresar lo que siento de verdad. No cantar cosas de... Que creo que es lo que hace casi todo el mundo. Cantar cosas de otros maestros, de otras generaciones. Y yo tengo la suerte de tener tanto a mi padre como yo que compongo canciones pues de componer letras que suenen a clásicos, que cuando las escuches no digas tú ¡Uy, esto suena moderno! Si no... Cuidamos mucho ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, a la gente le está gustando. Yo te agradezco enormemente que hayas colaborado en el arranque del programa con tu voz que forma parte de ese elenco de artista que canta a la Navidad en Canal Sur. La verdad es que ha sido bonito porque ha sido... Haber cantado el single este que hay todos los años en Canal Sur dedicado a la Navidad y tú lo ves y tú siempre dices ¿Algún día me gustaría a mí cantarlo? Y eso lo llevo diciendo desde que era un niño. Y bueno, que hayan contado conmigo para ese anuncio para mí es algo muy grande. Hace 20 años, va a ser 20 años que Jerez lo descubrió para el mundo del flamenco y hoy nosotros lo tenemos aquí en Cuerpo Alma y dispuesto a darnos las cinco pesetitas del duro. Ezequiel, muchísimas gracias por venir. Un aplauso para ti y para Paco León a la guitarra. Gracias. ¡Gracias! 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 Me voy a perder por ti Me voy a perder por ti Tengo que buscar un remedio O me voy a perder por ti O me voy a perder por ti Y en el suelo me dormía Y en el suelo me dormía Porque al no verte en mi cama Y el sueño yo no cogía No me voy a perder por ti Estaba el cielo en tinieblas Y el día en que me dejaste Estaba el cielo en tinieblas Y a mi corazón le echaste Y una con un martínita negra Dicen que es locura Lo que por ti siento Que es una locura Yo no digo lo que siento Porque no encuentro a persona ninguna Que entienda mi sufrimiento Y comprenda mi locura Que entienda mi sufrimiento Y comprenda mi locura Bueno, pues ahora quisiera darle paso a mi caballería de Palma Xixarito, Manuel Binaza y José Peña Un aplauso para ellos ¡Gracias! 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 Tengo flores ya! ¡Gracias! Que sabe vivir sin mí Que sabe vivir sin mí Que sabe vivir sin mí Y yo que me doy de fuerte Ay, no puedo vivir sin ti Mira qué bonita viene con el pelo recogido Ay, tú sabes bien dónde yo muero Hoy cómo pierdo el sentido Ay, tú sabes bien Y a mí me duele el hermanito mío en el alma Y a mí me duele el alma que ya no puede venir conmigo O ni puede escuchar tu palmao Que ya no puede venir conmigo O ni puede escuchar tu palmao Estaba soñando en ti Yo estaba soñando en ti Te puso a cantar a la luna Y no me dejo dormir Te puso a cantar a la luna Y me voy a acordar de Hered, de Sevilla Y de todo lo que me pueda acordar Que la enseñara a querer Una mujer me decía Que la enseñara a querer Y tanto aprendió en esta vía Que a mí ella me enseñó Después cosí en el grito que yo no sabía Que la enseñara a querer Dome, dale, dale ¡Gracias! 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 Pues nada, voy a hacer ahora, ya para terminar voy a hacer el tema por volería del disco que se llama María Dolores, ¿vale? Volería a hacer chaqueta, ¿vale? Por todos ustedes. ¡Gracias! Dios te ha dado la gracia del cielo María Dolores Y en tus ojos en vez de mirada hay rayos de sol Déjame que te cante morena de mis amores Un bolero que fruje tu garbo que está en español Y ole, 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 te mueve mejor que la sola Y llevas la gracia del cielo la noche en tu peluque de mujer española Y ole, ole, tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca prendido en tu esprujo soy su prisionero Y ole, ole, mi día te tiene en las flores Y llevas el cielo en tus extrañas del aire de España María Dolores Y ole, 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 ole Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirle piropo que María Dolores que te quede cantón bolero Música Y ole, ole, te mueves igual que la sola Y lleva la gracia del cielo la noche en tu pelo que es de mujer española Y ole, ole, tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca prendidos en tu esprujo soy su prisionero Y ole, ole, envidia te tiene en las flores Y lleva a ciencia en tus extrañas del aire de España, María Dolores Y ole, 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 ole Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropo que María Dolores que te canto un polero Y en vez de decirte piropo María Dolores que te canto un polero ¡BRADO! 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 ¡Muchas gracias! Y desde Jerez, desde este soniquete que es capaz de hacer que niños como Rocío Carrasco se den esa vueltecita tan propia también de esta fecha, nos vamos a Cádiz. Lo cuenta Ortiz Nueva, además lo cuenta de una forma tan poética y tan hermosa, pero al mismo tiempo con fundamento. Dicen que llegó a Cádiz un barco, allá por 1500, y cuando ya sacaron todas las cosas que tenía en la bodega, pues apareció un baúl del que el consignatario del buque no sabía a quién pertenecía ni tenía destinatario. Y decidió la autoridad portuaria abrirlo. Y dentro venían las partituras de los tangos. De esa forma poética, de esa forma de cuento, quizás sea la mejor manera para explicar cómo llega por Cádiz gran parte del son americano. ¿Y quién lo recoge en Cádiz? La gente de Cádiz. En 1980, mucho tiempo después de ese baúl y después de que los maestros tamizaran, adaptaran, perfeccionaran, personalizaran los cantes, aparece una mujer en Cádiz que asombra a propios y a extraños. Más de una docena de distinciones de peñas, pero quizás lo que más orgullo sintió como gaditana es que le dieran la medalla de la ciudad. Y es una mujer que desde Cádiz, pues entona los cantes de la bahía, esos cantes también que venían en el baúl de los tangos, pero también ha ganado los mejores y primeros premios del mercado flamenco. Y es una mujer que no solamente es la tesitura de los cantes, también la ha metido mano a la música clásica andaluza y ha cantado a falla. Y ahora monta en este tiempo, más quizás por gusto que por otra cosa, una familia en torno a los villancicos y a los cantes de nuestra tierra en Navidad. Y además hoy viene metiendo la mano en la talega de la generosidad, no es la primera vez que lo hace, para presentar en una especie de puesta de largo, de alternativa, a una de las nuevas voces que viene pidiendo sitio en Cádiz. Con la guitarra extraordinaria de Antonio Carrion, con la que hace muchos años ya empezó a cantar y a dejarse ver en los escenarios de los festivales y de las peñas, yo pido un fuerte aplauso para Carmen de la Jara. Carmen viene con Ana, con Conchi y con Macarena Villar, que será la joven a la que hoy Carmen le dé la alternativa en este foro flamenco. Pero antes que nada, Carmen, ¿cómo vives tú este ambiente de la Navidad? ¿Cómo lo haces desde condición de flamenca? Pues la verdad es que yo, esto es desde pequeñita, siempre me ha gustado muchísimo la Navidad, los villancicos y claro, conlleva también el flamenco porque sabes que los villancicos en Andalucía son un flamenco. Y la verdad es que pongo mi nacimiento y tengo mi grupo de villancicos de muchos años, llevo ya haciendo villancicos por toda Andalucía, incluso hemos hecho arriba en el norte. Y no sé, me hace mucha ilusión, a mí me gusta mucho la Navidad. El ambiente de la Navidad es muy flamenco y tú vas a, de alguna forma, dejarnos una muestra de cómo lo vives y nos vas a dejar un villancico. Pero además vas a hacer cantes de tu tierra, que por eso eres la banderada de los cantes de Cádiz, ¿no? Bueno, voy a hacer cantes de mi tierra y voy a hacer unos villancicos también porque es la fecha y me gusta muchísimo y pega, vamos. Carmen, hoy vienes a darle la alternativa, vamos a utilizar ese término, a Macarena Villar, que es sobrina de Juan Villar, de la familia de los Inetos, en fin. Si escarbamos ahí, pues nos encontramos con una familia musclamenca de Cádiz. Y además tú tienes buena mano porque tú le diste, vamos, fuiste la madrina de Antonio Reyes, nada más y nada menos, si mi memoria no me falla. Fue así, ¿no? Sí, fue en la Peña Canaleja de Puerto Real, pues se presentó el niño, iba con su padre, tenía siete añitos, Antonio Reyes. Y entonces, como yo hacía un recital ese día, pues dijeron, mira, Carmen, ¿qué te parece que a madrina es a Antonio Reyes que va a cantar en la peña la primera vez? No sé qué, total que yo, claro, encantada, vamos. Y fíjate dónde ha llegado Antonio Reyes, que eso es una maravilla. Macarena, ya sabes que mejor madrina no lo vas a tener, con la sangre que trae flamenca. Y todo esto va a ocurrir a partir de ahora, con el aplauso y la generosidad de nuestro público y de todos los que nos siguen, señoras y señores, con todos ustedes, Carmen de la Jara. Aplausos Aplausos Y un destello sobresalta Ay, el rojo se descompone con sus claritas y el sol se escalpa. Ay, el rojo se descompone con sus claritas y se refleja en el Carmen sus espadañas Y alumbra el continente, ay, de la España De la Guaidá hasta Cienfuegos De Veracruz De Veracruz, primito mío, hasta Caracas Ay, de la Guaidá hasta Cienfuegos Que de San Juan a Barranquilla Ay, detallito del mentirero La Habana y Santiago Y la Guayana Conservan una huella Que gaditana Que gaditana, primo Que gaditana La Habana y La Habana, Santiago Y la Guayana Y la Guayana Y el corazón tengo a curar Mi galleta sin faro, ven Y el corazón tengo a curar Por eso, mi hijo Y plazoleta Que replantece Que de hermosura Que tú eres guapa y morena Te llamas Carmen Ay, aquí están los papeles Para casarme Que la licencia de Roma Ay, ya estaba escrita Ay, a mi prima la quiero Ay, desde chiquita Ay, ya, 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 ya Se le rompieron las velas La barca de mi ilusión Se le rompieron las velas Y se quedó sin dirección Ya la verían, iban a ver Se quedó sin dirección Ya la verían, iban a ver Con tu barrio pinturero Que están cerquita del mar Que son barquitos veleros Y es noche de temporada Y aunque mi calle es chiquito Yo nunca lo cambiaría Por el rincón más bonito Que hubiera en Andalucía Aplausos 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 Y el demonio Y el demonio Como es tan travieso En una alcancía Se quiso meter Pa' robarle Pa' robarle Los cuartos a mi suegra Que estaba ahorrando Y así amado un mes Amaga y no dao, pega sin reír, hay pega sin hablao Y un pechico muy grande y hay que echar volao Y la tumba es que callen, y la tumba es que callen Que le tengo tapadita y una faltita muy grande Que le tengo tapadita y una faltita muy grande Hay dolores, hay dolores, como me huele que tu cuerpo a flore Que tu cuerpo a flore, que tu cuerpo a flore Yo vendo papeles de alcohol, hay más fino que terciopelo Que venga que todos los fumadores y que prueben la flor de los buenos Yo traigo cerillas, yo traigo cartones Yo pego más fuego que treinta cañones Yo pego más fuego que treinta cañones Yo pego más fuego que treinta cañones Casa de la catedral Es un verdadero encanto, porque se parece mucho Ya me diga con sus campos Tiene su soco y mezquita, infinidad de parmeras Y con el tiempo tendrá, en el catorce que quise chumbara Y para más se me cansa, ay, deberán de colocar Y en vez de decirlo por este, que tiene que tirar Aunque en la cabeza del sultano Cuando pasó por Navarra Hay camino de Andalucía Cuando pasó por Navarra Se me metió en la garganta Yo cante por Budería Cuando pasó por Navarra Hay camino de Andalucía Y a la jota, jota, la jota, la jota bailé Y a la jota, jota, la jota, la jota bailó Y a la jota, jota, que la cantó yo Si la quiere, beba, 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 beba No le rompas el mandillo, el mandillo Mira que no tiene novio Ay, la pobre Si está infeliz Que ya no va mi niña Que por agua a la fuente Ya no va mi niña Que no se divierte Ya no va mi niña Por agua a la ruta Ya no va mi niña Que no tiene novio Quisiera, quisiera Quisiera volverme a yedrar Y subir, y subir Y subirme por las paradas Para entrar, que para entrar Para entrar en tu habitación Que para ver Que para ver Que para ver lo bonita que eres Y si no se le quitan bailando Ay, los valores ya la molinera Y si no se le quitan bailando Ay, déjala que se vaya y se muera Si no se le quitan bailando Que los valores ya la molinera Y si no se le quitan bailando Déjala que se vaya y se muera Yo no se le quitan bailando Vamos a Belén, ya Belén, ya Belén Las estrellas venían volando y también corrían los pastores Ay, para ver la carita a ese niño y adorar al rey de los soles Para ver la carita a ese niño y adorar al rey de los soles Vamos a Belén, ya Belén, ya Belén Vamos a Belén, ya Belén, ya Belén Vamos a cantarle al niño más bien Vamos a Belén, ya Belén, ya Belén Vamos a cantarle al niño más bien En mi casa lo ve a otro, en mi casa lo ve a otro Por ir a ver a María, un caparío al hijo de Dios Vamos a Belén, ya Belén, ya Belén Vamos a Belén, ya Belén, ya Belén Vamos a Belén, ya Belén, ya Belén Vamos a cantarle al niño más bien Vamos a Belén, ya Belén, ya Belén Vamos a Belén, ya Belén, ya Belén Vamos a Belén, ya Belén, ya Belén Vamos a cantarle al niño más bien ¡Vamos! Los tres reyes también van volando Los camellos ya no pueden más Para ver al rey de los cielos Que es el rey de la humanidad Para ver al rey de los cielos Que es el rey de la humanidad Vamos a Belén ya Belén ya Belén Vamos a cantarle ya al niño Vamos a Belén ya Belén Manu Vamos a cantarle ya al niño Si en mi casa lo dejo todo Por ir a ver a María A un caparillo al Hijo de Dios Por ir a ver a María A un caparillo al Hijo de Dios Vamos a verle, ya vele, ya vele Vamos a verle, ya vele, ya vele Vamos a verle, ya vele, ya vele Vamos a cantarle ya al niño Manuel Vamos a verle, ya vele, ya vele Vamos a verle, ya vele, ya vele Vamos a verle, ya vele, ya vele Vamos a cantarle ya al niño Manuel ¡Olé! Muchas gracias Yo tengo el gusto De presentaros a una artista Que ya lleva desde los cuatro añitos La vengo viendo cantando en los escenarios Porque es una fenómena de verdad Ella canta, ella baila, tiene una voz maravillosa Que lo vaya a poder comprobar Y es de una estirpe de Cádiz legendaria Porque su abuela era la jineta Y su tío, Juanito Villar Lleva un gran nombre de Cádiz De estirpe gitana de Cádiz De cantadores de Cádiz Maravillosos Y yo tengo el gusto de presentaros A Macarena Villar ¡Aplausos! 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 Ay, que yo me vengo cayendo de la borracherita de vino que tengo No lo escucharemos más, duérmete currito mío La perla se ha ido al cielo a cantárselo a Jesús, la Virgen se lo ha pedido Tú no llores, tú no sufras más currón Las estrellas asombraron Al ver pasar una perla morena guapa gitana que del cielo había bajado Te salga el suelto Te salga el suelto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Tener un niño marinero ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá, ¡vamos allá! Señoras y señores, con esta vocación, con esta intención y este propósito nació este foro, el de abrir el escenario de la televisión a las nuevas generaciones Y ahí, respaldada con la alternativa de Carmen de la Jara, esta nueva voz de Cádiz, Macarena Villar, bien enraizada que viene. Abríamos el foro con el sonido de un joven músico licenciado en flamencología, diplomado en magisterio de Córdoba, de Priego, que le da ese primer plano a la flauta, en este caso el saxofonista también, y con él vamos a despedirnos. Porque hoy nuestro foro flamenco, también con ese reojo a la Navidad, quiere hacerlo con fiestas. Y yo quiero pedir un aplauso para Sergio de López y su quinteto con los que vamos a terminar este último foro de temporada del 2016. Sergio, antes que nada, muchísimas gracias por participar en el foro. Y me gustaría que tú tienes un trabajo en el mercado que se llama Nay Utrera, ¿no? Y eres un hombre que has puesto en primerísimo plano, dentro de tu generación, estos instrumentos en un principio tan lejos del flamenco. Que quizás nos lleve a la memoria directa del sexteto de Paco de Lucía, ¿no? Inspirado quizás ahí. Cuéntanos un poco por dónde ha ido tu carrera en ese sentido. En ese sentido, pues, me encantaba el flamenco, desde chico cuando me pusieron unos discos de Vicente Amigo en la mano. Y bueno, no tenía tampoco cualidades para vos, para ser cantado, porque yo ojalá hubiese sido cantado. Y encontré mi camino, pues, con el instrumento de viento, ¿no? Cogí el camino fijándome en Jorge Pardo, que es el padre de la criatura, que fue quien introdujo estos instrumentos de viento en el flamenco, de la mano de Paco de Lucía y sus sextetos. Y ahí fue donde, en ese espejo me miré y donde estudié, aparte también de estudiar el cante. Porque al final el cante se baile, el cante se acompaña y todo el flamenco, pienso yo, que radica en el cante. ¿Qué aporta la flauta a la música flamenca? Pues, diferentes texturas sonoras. Creo que el instrumento de viento es el que más se puede acercar a la voz del cantado, por su característica de instrumento de viento. No por tesitura, pero sí por las características del instrumento se puede... Y al final la meta y nuestro objetivo es emular la voz del cantado, combinándolo con falsetas de guitarra y creando propias melodías, ¿no? Yo creo que ese es el aporte principal, que es de la flauta. Nos vamos a despedir por bulerías. Arrancamos por tangos en un homenaje a Manolete, ¿verdad? Y me gustaría que presentaras a tu quinteto. Por supuesto. A la guitarra flamenca, David Caro, de Dalmería, un grandísimo guitarrista. Un aplauso para él. A la percusión desde Cartagena, Javier Rabadán. Un aplauso. Desde Huelva era guitarrista flamenco, pero cogió un bajo entre sus manos y se fijó en el maestro Carles Benavent e hizo virgaría. Juan Fes Pérez. Y para mí, de las voces más punteras de su generación, si no es la más puntera, desde Barcelona, el increíble Magdi. Matías López, el Magdi. Y desde Priego, Córdoba, Sergio de López, con el que vamos a despedir nuestro foro flamenco de hoy. Muchísimas gracias. Adelante. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!